Hola, bienvenidos un día más a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer pollo con verduras al estilo chino. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 1 pechuga de pollo troceada. 1 pimiento verde cortado en juliana. 1 zanahoria cortada en juliana. Boletus o setas cortadas en juliana. 2 chapiñones cortados a láminas. 1 puerro cortado en rodajas. 1 cebolleta picadita. Aceite de oliva. 1 cucharadita de azúcar. 1 cucharadita de sal. Salsa de soja y opcionalmente sésamo. Lo primero que vamos a hacer es añadir la mitad del aceite que tenemos en una sartén. Y lo vamos a poner a fuego fuerte. Una vez que el aceite esté caliente vamos a añadir el pollo. Y lo vamos a tener durante unos minutos en la sartén hasta que esto esté sellado. Una vez que el pollo ya esté sellado apagamos el fuego y vamos a pasar a ponerlo en un bol. A continuación dejamos el aceite que hemos utilizado para freír el pollo. Y volvemos a echar el aceite que nos quedaba y lo volvemos a poner a fuego fuerte. Y vamos a añadir a la sartén el pollo y la cebolleta. Y vamos a dejarlo unos minutos hasta que estén bien sofritos. Una vez que ya tenemos el pollo y la cebolleta bien sofritas, bajamos el fuego a medio-alto. Y le vamos a añadir el pimiento, la zanahoria, las setas o boletus y los champiñones. Vamos a añadirle un poco de sal, no todas. Y vamos a tenerlo así hasta que todas estas verduras estén bien sofritas. Ya tenemos las verduras sofritas, así que vamos a pasar a añadirle el pollo que ya teníamos sellado. Lo movemos un poco y vamos a añadirle ya el resto de la sal que nos quedaba, el azúcar y antes de añadirle la soja vamos a moverla un poco. Una vez que ya lo hemos movido, pasamos a añadirle la soja. Las sojas se las añadís al gusto. Y ya lo tendremos durante unos minutos más al fuego y ya estará listo. Después de unos minutos el pollo ya está listo, así que vamos a pasar a emplatarlo. Aquí ya tenéis la receta emplatada, le he puesto sésamo por arriba, pero es opcional. Y os tengo que decir que esta receta está riquísima y además es muy sana y podéis añadirle las verduras que queráis. O también podéis cambiar el pollo por pavo. Hasta aquí mi receta de hoy, espero que os haya gustado. Si es así os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho. Y si queréis seguir todas las recetas que subo o queréis mandarme alguna foto de ellas que hagáis, podéis hacerlo vía Facebook o Twitter, que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!